Bueno, ya concluye la alimentación por el día de hoy, miércoles 27 de julio, de estos dos ejemplares del Museo Borrante Siloé, el toro Siloé y la mona, con una temperatura de 23 grados centígrados, se amenaza con seguir lloviendo, un día frío, 23 grados centígrados, viento frío, y con la muerte de Darío Gómez, más frío el día en Colombia.